Han pasado exactamente 14 minutos de las 10 de la mañana, se escucha a Aldo Abraham, economista y uno de los directores de la Fundación del Progreso, que ayer nos, generosamente, nos brindó su cálculo, que es muy científico y muy conservador, sobre la política de precios. ¿Cómo tuvieron los precios en agosto? ¿Qué tal, Aldo? Buenos días. ¿Cómo estás? Nacho Rigol saluda. Buen día. Un gusto estar charlando contigo. Bueno, escuchaste a Aldo, vos conocés muy bien la problemática del conurbano, de la provincia y del país. No sé por dónde empezar, porque yo cuento, mira, hoy lo llamé a Marcelo Rodríguez, que es un capo, lo conocés muy bien, y me dice, Nacho, esto no lo arreglamos. Yo le conté que ayer me llegó una carta muy conceptuosa, que la tengo aquí, del Hospital Astral, que es uno de los pocos hospitales que está monitoreo, homologado por la Sociedad Americana de Control de Seguimiento de Hospital, de Cali Hospital Aria, pidiendo, por favor, por 6 meses, un bono de contribución, justamente porque no dan más. Entonces van a cobrar, a partir de septiembre, un bono por atención en consultorio externo, 3.000 pesos, un bono por internación de 20.000 pesos, un bono de cirugía ambilatoria de 15.000 pesos, un bono de cirugía con internación de 20.000 pesos, hemodinamia. ¿Por qué no dan más? Porque el hospital universitario que es ejemplar, el modelo, cada día recibe más gente que ya no puede. Y esto se lo van a cobrar a los que tenemos prepaga, por lo cual mirá dónde estamos, Aldo. Bueno, lamentablemente este es un país que viene en un proceso de empobrecimiento fenomenal desde hace décadas, y eso tiene que ver con dos cosas fundamentalmente. En la Argentina, el Banco Central, en vez de hacer como hacen los bancos centrales de los países vecinos, donde tenemos que ir muy lejos, en vez de priorizar al ciudadano, respetarlo, dándole una moneda conectable y confiable, y para eso emitir lo que, o producir los pesos que la gente necesita, la verdad que el 80% de su historia se ha dedicado a producir todos los pesos que los gobiernos necesitan, los gobiernos de turno, para poder pagar sus excesos monstruosos de gasto público, y eso es mucho más de lo que la gente necesita, y por lo tanto, eso hace que como cualquier cosa que vos produzcas más de lo que la gente necesita, que ese producto valga menos, ¿no? Acá lo que estamos hablando, entonces, es una pérdida de poder adquisitivo de nuestra moneda, que sí, le permite al gobierno gastar más, eso seguro, pero a nosotros nos empobrece a todos, porque nos quita poder adquisitivo de nuestros pesos, y cuando querés ir a comprar algo, el señor te dice, mire, si algo vale lo mismo que antes, y esos pesos valen mucho menos, y ahí te das cuenta que son más pobres, ¿no? Y eso viene desde hace décadas, y el otro factor que también viene colaborando en ese sentido de empobrecimiento general, es el hecho de que, imaginémonos una cualquiera de nosotros, que hace mucho tiempo, hace algunas décadas, se abre una empresa, y te ponen a manejar a vos, te contratan, te ponen a manejar una máquina, una máquina última tecnología, nuevita, producís un montón, y entonces, como producís un montón, a vos te pagan muy bien, pero con el tiempo el gobierno empieza a matarlo con impuestos, exprime además no poder con impuestos a las empresas, la Argentina es el país número 21 de 391 países del mundo, según el Banco Mundial, y más exprime con impuestos a sus empresas, o sea, hay que ver quién tiene el valor de venir a invertir a cada argentino o extranjero para producir, generar empleo y bienestar, ¿no? Con semejante presión tributaria, además, como ni así le alcanza al Estado para financiarse, hoy solamente un tercio de los depósitos totales del sistema financiero se transforman en crédito privado, el resto se lo absorbe todo el Estado para financiarse, y como ni así le alcanza, bueno, tenemos este monstruoso impuesto inflacionario que este año van a dar por 150% de inflación fácilmente, ¿no? Y además, como los funcionarios parece que saben mejor que nosotros cómo tenemos que hacer las cosas, que nos levantamos todos los días a tratar de hacerlo mejor, porque eso depende de nuestra supervivencia, con más de 67.000 regulaciones nos dicen cómo trabajar, cómo manejar nuestro kiosco, cómo manejar nuestra empresa, y entonces el señor este, o los señores que pusieron la empresa donde vos trabajás, dicen yo acá nos pongo un mango más, ya me harté, y vos empezás a trabajar con una máquina que está cada vez más vieja, obviamente, cada vez más datada con alambre también, con lo cual al rato estás produciendo cada vez menos, y si vos producís menos, evidentemente te van a poder pagar menos, porque si te pagás en más de lo que producís, la empresa quiebra, el empresario se queda sin ingresos, vos y todo tu compañero de trabajo pierden sus empleos y también se quedan sin ingresos, y si vos cobras cada vez menos, vos sos cada vez más pobre, ¿no es cierto? Estos dos factores son los que nos han llevado a esta situación dramática que están viviendo hoy los argentinos, y que nos pone tan, tan lejos, lamentablemente, de esos países a los cuales envidiamos, y que se van nuestros hijos y nuestros emprendedores a buscar oportunidades de prevención, ¿no? Pero es que hace años que me lo decís, a mí me lo duele mucho, porque hace años que me lo decís que tenemos que trabajar para evitar eso y que ahí estemos más cerca, eso crezca, eso sea peor. Yo te preguntaba, porque no sé por dónde empezar, porque si te pregunto por inflación, ustedes dieron 10,7, creo, pero punta a punta, como contaba ayer Lautaro, 13%, si no pasara nada, septiembre arranca con cuatro y medio, corregime, como cual vendría septiembre, octubre, pavoroso, Aldo, más el tema del bono, bono no bono, lo jubila, los alquileres, ¿sabés? Me cuentan que el promedio del que consigue una vivienda, el que la consigue para alquilar, respecto del último mes de contrato, se le quinto aplica el alquiler, Aldo, ¿quién puede sostener eso? ¿Quién puede sostener esto? Y lamentablemente es lo que votamos, ¿no? ¿Para qué lo vamos a negar? Porque, mira, hace, como creo que fue por 2017 que se hizo la primera reforma de la ley de alquileres, que fue la primera en restringir tremendamente la capacidad de negociación entre las partes para poder hacer un contrato, nosotros le decíamos a los legisladores antes de que lo voten, ¿no? A todos, miren, esto, la verdad, lo que va a determinar es que va a salir cada vez más caro poder alquilar, menos gente va a querer alquilar, y bueno, bla, 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 la cuestión es que, a pesar de todo lo que le decíamos, o sea, la ley se asalcionó, ¿no? Claro, a los dos años, tres años, ¿qué estaba pasando? Estaba pasando que terminamos teniendo razón, se demostró que teníamos razón, la forma en que habían subido los alquileres para la gente, cómo había, aquellos que tenían propiedad habían retraído la oferta, porque no se animaban a alquilar con esas condiciones, fue fenomenal, y entonces, ¿qué hicieron? Una nueva ley de alquileres, que en vez de decir, bueno, mira, les parece que los muchachos estos, que nos decían que esto iba a salir todo mal, tenía razón, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer una ley en la cual la gente tenga algunas condiciones pactadas, pero para un contrato tipo, digamos, pero que un contrato entre las partes prime sobre eso, que es el contrato tipo, ¿no? Y de esa forma que la gente acuerde cómo va a alquilar su propiedad, y cómo el inquilino acuerde también con el dueño de la propiedad, cómo le va a pagar y todas las condiciones, ¿no? En vez de hacer eso, no, le hicieron mucho peor todavía. Entonces fuimos, le dijimos, miren, que esto es mucho peor, ¿no? ¿Y sabes por qué hacen eso? Porque hay asociaciones de inquilinos, que no sé a quién representan tampoco los inquilinos, evidentemente no, que buscan en la demagogia de los políticos aprobar cosas que son inviables, que en definitiva, fíjate, se supone que estas dos leyes protegían a los inquilinos, los inquilinos hoy no tienen dónde ir a vivir, ¿eso es proteger a los inquilinos? Es un horror. Es una estupidez mayúscula. Sí, pero esos legisladores los tienen los votados. Nosotros los votamos. Entonces empecemos a votar bien, porque si no, cada vez esto va a ser peor. Bueno, encima también esto lamentablemente desincentivó una vía para que en la Argentina haya cada vez menos déficit habitacional, que es una tradición y costumbre argentina, que es ahorrar en ladrillos, ¿no? Y que tanto lo necesitamos. Que se construya cada vez más, para que cada vez más gente pueda tener una propiedad, en principio para alquilar. Y Dios quiera algún día tengamos la posibilidad de darle crédito, porque no se lo chupa todo el gobierno, no sobre todo el gobierno, como para que pueda comprar su propia propiedad, ¿no? Aldo, ¿qué opinás del bono, no bono, bono, no bono, bono, no bono? ¿Qué opinás del bono? Lamentablemente, mirá, hay dos partes de los bonos estos, ¿no? Todo es lamentable. Es que realmente, en el marco de la demagogia electoral, acá se hace cada cosa, fijate vos, va a haber una parte de estos bonos que los va a asumir, ¿no? Los del Estado, por ejemplo, nacional, parte de las microempresas, y la mitad de las pymes, que lo va a asumir el Estado, y más otras cosas, eso va a salir, 730.000 millones de pesos, según el gobierno, 730.000 millones de pesos que no tiene, porque tiene un déficit hoy, ya previsto, tiene un déficit mucho mayor al que, un exceso de gasto, mucho mayor al que ellos mismos están buscando como objetivo hacia finales de año, así que ahora va a ser muchísimo más grande, y a eso no hay con qué financiarlo. Entonces, ¿con qué lo van a financiar? Produciendo pesos. O sea, generando mucha más inflación todavía, lo cual es cierto, es pan para hoy, porque va a tener estos 30.000 pesos, ¿no? Este mes que lo cobre, pero hacia adelante, con esa inflación, nos van a empobrecer a todos, vamos a ser todos mucho más pobres, especialmente los más pobres van a ser más pobres. Por otro lado, una cosa que a mí me parece una barbaridad, y creo que no se está diciendo con la suficiente fuerza, es que el gobierno no tiene ninguna capacidad ni facultad, ¿sí?, para imponerle una carga pública a la gente ni a las provincias, que es una carga pública. O sea, cuando yo a vos te digo, como no tengo plata para ponerle en el bolsillo a la gente para las elecciones, o sea, cuando la no tengo, vos de tu bolsillo le vas a poner plata a otra gente, ¿sí? El gobierno no puede hacer eso, se llama carga pública, y está prohibido por la Constitución. La única forma en la que se puede hacer eso es, por ejemplo, con la pandemia, ¿no?, que había una situación de catástrofe, por llamarla así, que se aprobó una ley de emergencia, y entonces ese tipo de cosas se puede hacer, una guerra, por ejemplo, no puede usar tu propiedad. O una emergencia, o una inundación, un desastre de entrada. Claro, un terremoto, pero ¿qué terremotos son ellos? Son ellos, claro, es una misión ellos. Pero digo, además el que lo anuncia, cosa inédita, es el candidato a presidente y ministro a economía. Sí, pero acá la mala noticia es que esto viola la Constitución, y menos mal que las provincias se plantaron, ¿no?, porque este, parece que no se enteraron en el gobierno, es un país federal por la Constitución, no le puede decir el gobierno en qué usar su presupuesto a una provincia. Pero lo más grave es que todavía no logramos tomar conciencia los argentinos, porque lamentablemente no somos ciudadanos, eso es la verdad, somos súbditos, y como buenos súbditos no logramos tomar conciencia de que el gobierno, si bien puede dar con nuestros impuestos que pagamos nosotros, también es plata nuestra, ¿no?, pero nos cobran impuestos, con eso puede subsidiar a quien quiera, malgastarla, después decidiremos los argentinos con nuestro voto si le renovamos o no a ese gobierno la posibilidad de estar en el poder y administrar nuestros recursos en función que los administró bien o mal. Pero lo que no puede hacer nunca es decidir sobre tu bolsillo. Sobre lo que está en tu bolsillo no puede decidir. Fíjate, eso ya te vuelve súbdito, y es lo que está pasando hoy, y no es un reclamo generalizado. Fíjate, cuando hicieron el famoso acuerdo de precios en los días de inflación, de los saqueos, la Cámara de Comercio Americana, la COPAL le dijeron, nosotros 5% no aguantamos con la inflación que hay, es impracticable este acuerdo de precios. Después salieron los empresarios de esta semana, la UIA, todo el mundo, la Cámara de Comercio, todos decían, mire, esto es impracticable. Sin embargo, no les importó, digamos, y al mismo tiempo, ayer anunció lo de las pymes industriales. Y hoy me decían, mirá, eso es verso, porque no está abierta la importación para la pyme. Con lo cual eso es lo que también molesta mucho, ¿no? Sí, lamentablemente, ¿por qué es grave todo esto que estábamos hablando? Porque lo que hace es que aquel que tiene la posibilidad, argentino o extranjero, de invertir en el país, ¿no? Por producir bienes y servicios para que todos tengamos un mayor bienestar, generar empleo, en los cuales se gane bien, al ver que un gobierno puede hacer cualquier cosa, y se considera, y esto no es la primera vez que pasa de vuelta, que se considera que está por arriba de la Constitución y la ley, claramente lo primero que decide es irse a invertir en otro lado, porque esto que acabo de decir es tal cual. Mucha gente me dice, bueno, pero esto no es la primera vez que se hace. Y sí, justamente porque no nos quejamos antes, dejamos que los gobiernos anteriores hicieran lo que quisieran y estuvieran por arriba de la ley y de la Constitución, es que hoy se pueden volver a repetir. Porque qué hubiera pasado si hubiéramos reclamado ante la justicia, y la justicia hubiera dicho lo que tiene que decir. Miren, muchachos, ustedes no tienen la suma del poder público, no pueden hacer cualquier cosa, y no pueden imponer cargas públicas, claramente hoy no lo podrían repetir. Pero como no nos quejamos, claramente le abrimos la puerta como súbditos a que ellos hagan con nuestra vida y nuestro patrimonio lo que quieran. Aldo, por último, estas ocho semanas, siete, nos separan de la esperanza o no. ¿Cómo? Porque además tenemos que ir al supermercado, al chino, ver si alquilamos, ver cómo vivimos, pagar la obra social, abrir las empresas, pagar impuestos, que es terrible. Y esta semana, este bravucón que está en la AFIP, ex arquero de un equipo de fútbol, dijo, che, que no se quejen los empresarios, que paguen. ¿Pero qué? ¿De dónde sacó la atribución para hablar así? El titular de AFIP. No, 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 pero es que tienen capacidad de daño. La ministra de Trabajo dijo que iba a poner multas. A mí me gustaría saber, ¿sí? Sobre qué, basada en qué ley, porque no es que no pueda hacer cualquier cosa, y devuelta, en qué ley va a poner multas. Porque no hay nada que la habilite a poner multas, porque las empresas se nieguen a poner este subsidio. Pero sí tienen una gran capacidad de daño a todos. Sí, sí, coincido. Y por eso, y en esa gran capacidad de daño que tienen, por ejemplo, mandarse una inspección de la AFIP que te vuelvan loco, aunque vos tengas todo bien, que suele pasar, ¿no es cierto? Con eso te corren, con la vara, para que vos no te quejes y hagas lo que legalmente no estás obligado a hacerlo, ¿no es cierto? En primer lugar. Con respecto a qué nos espera hacia adelante de apretar los dientes. Ya está. Acá la gente sabe que tiene que apretar los dientes, está dispuesta a apretar los dientes, y ¿sabes por qué? Porque saben que se van. Y que va a venir un gobierno distinto, que va a cambiar de rumbo, y esa expectativa, esa esperanza, la hemos visto en las PASO. Reflejada en el voto de la gente. Casi 60% votó por un cambio, un cambio, y casi 50% dijo que este cambio tiene que ser drástico. Nada de media estinta. Tiene que cambiar la Argentina de rumbo inmediatamente. Así que habrá que apretar los dientes. Pero no solamente hasta las elecciones. Lamentablemente, cuando vos y cualquiera de los que nos está escuchando en su casa manda un macanón gigantesco, ¿sí? O en tu trabajo, después, no es que venís con una varita mágica, y el que te diga eso es un mentiroso, ¿sí? Y haces pim, pim, y se acabó ese problema, desaparece. ¿Está? No, tenés que ponerte con esfuerzo y sacrificio a resolver el problema. Y después de que lo resolviste el problema, pues bueno, disfrutarás del hecho de todo lo bueno que trae haber resuelto ese problema. Igual funcionan los países. Este gobierno está armando un macanón que es monumental, ¿sí? Es histórico. Entonces, lamentablemente, el próximo gobierno va a tener que, con esfuerzo y sacrificio, de todos los argentinos, porque magia no hay, ¿sí? Y resolver esos problemas. Eso va a implicar que, por lo menos, casi el primer semestre del año que viene, no vamos a estar mejor. No hay forma de estar mejor porque vamos a estar resolviendo los problemas. Pero, por primera vez, vamos a estar haciendo sacrificios, porque hoy estamos haciendo sacrificios. Hoy la estamos pasando muy mal, ¿sí? Para nada. Vamos a estar haciendo sacrificios para que la Argentina cambie de rumbo y poder decir, bueno, hace mediados del año que viene que la inflación ya va a estar bajando, que la economía se va a estar recuperando, que ya en 2025 empecemos a tener tasas de crecimiento del 5% para arriba y en 2026 más del 6% y tender niveles de inflación de países vecinos. ¿Y cómo se puede decir que las tasas de crecimiento van a ser fuertes? Porque todos los países que hicieron las reformas que nosotros estamos planteando que hay que hacer en la Argentina y que parece que la oposición quiere hacerla, son las que han llevado a los países a cambiar su rumbo y a crecer a esas tasas, ¿sí? Y no va a haber magia, es simplemente hacer las cosas bien. Aldo, siempre es un gusto escucharte. Gracias por tu gentileza. Buen fin de semana y a las órdenes como siempre, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Buen fin de semana. Doctor Aldo Abram es uno de los directores de la Fundación Iberto del Progreso, un economista eminente de la Argentina, conversando con nosotros. Gracias. 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 Gracias.